Amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, esta vez tenemos que hablar de lo que fue la gira de Panamá en Europa. Hay que decirlo, mucho fútbol, mucha entrega. La verdad, el conjunto panameño lució pleno, lució muy bien trabajado. Lo más importante es que todos los jugadores panameños, tanto los de la defensa o el ataque, compraron la idea de Thomas Christensen, la hicieron valer y mostraron lo mejor de sí. Hay gratas sensaciones en esta gira europea que muy pocas veces vemos equipos de CONACAF o siquiera de Centroamérica atreverse a ir al otro lado del charco. Ciertamente la influencia de Thomas Christensen, tener un técnico hispano-danés que obviamente tiene mucha influencia española, que estuvo en el Barcelona, que él mismo ha ido a delegar, a buscar acuerdos a España para el favor de Panamá. Todo esto simplemente viene a mostrarnos la seriedad y el compromiso, pero sobre todo el avance del fútbol panameño. Vamos a platicar, vamos a debatir, simplemente hacer una recapitulación de lo que fue la gira europea de Panamá, la selección del Romantic Style Award de la monarquía del BBT Quiero Bobo. Caramba, simplemente vamos a hablar de fútbol. Miren, no quiero aquí entrar en controversia. La verdad, uno ama el deporte, uno ama el fútbol y Panamá está de moda. Sinceramente, desde un tiempo para acá, esta selección con jugadores como Codo Carrasquilla, Aníbal Godoy, Andrés Andrade, Manotas Mejía, Puma Rodríguez, Ismael Díaz, ha tenido un repunte súper importante. Sobre todo en el tema de CONCACAF, ya no es una broma, ya no es un meme, ya no es un animador más, ya se convirtió en un protagonista, en una de las mejores selecciones de CONCACAF. Y hay que decirlo, como miembro de la CONCACAF, yo como mexicano, me siento orgulloso de ver equipos así, porque eso eleva el nivel que México, por ejemplo, tiene que presentar, eleva el nivel que Costa Rica tiene que presentar, eleva el nivel de todas las selecciones, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque ya te das cuenta que no solamente estás emergiendo, que no solamente estás creciendo, que ya es una realidad. Enferno a contra equipos europeos de talla mundial, jugadores que han ganado Champions, han ganado tripletes, que han ganado cosas muy importantes a nivel europeo. No es fácil. Si bien hay una crítica que, la verdad, sorprende, porque hay mucha gente que dice, estos equipos no están afiliados a FIFA, no son ni selecciones. Pero, ¿qué peros? O sea, aquí yo no entiendo realmente qué es lo que busca la gente al criticar esto. Lo que hiciera que mi equipo, que México se enfrentara a este tipo de selecciones, en un campo hostil, de visitante, con jugadores de primer orden. ¿Qué hino y qué importa si estás afiliado o no estás afiliado con la FIFA? Estas mismas federaciones te invitan a jugar. Esto tiene que tenerlo en valor. ¿Alguien habla de eso? De las relaciones públicas, de cómo te buscan las selecciones europeas para enfrentarte. ¿Alguien habla de eso? ¿O solamente hablamos para criticar, para mostrar cosas que realmente tienen argumentos muy vacíos? Bravo Panamá, en serio, hay que decirlo. Aplaudimos mucho de esto, ojalá se logre hacer otra vez. Ojalá que Panamá brinque el charco y vaya a hacer más partidos amistosos, no solamente en Europa, también en Asia y en distintas partes del mundo. Porque esto simplemente lo que viene a hacer es exponer, a mostrarle al mundo de manera internacional que en Panamá no solamente se juega al béisbol, al boxeo, sino que también el fútbol está teniendo un resalto. Hay una fiebre futbolera, efervescente del color de la marea roja y sorprende a propios extraños. Vamos, repito, a entrar en detalle. Yo les invito acuerden a que se suscriban al canal. La meta son 20 suscriptores más. Apoyen a los hermanos. Les hago la invitación formal para que dejen su like, que se suscriban. 20 suscriptores más. Comenten aquí abajo. Líneas generales. ¿Les gustó o no les gustó el viaje por Europa de la selección panameña? Panameña, quiero su punto de vista. Comenten acá abajo. Dejen su like. Su like nos apoya demasiado. Y compartan el video con sus seres queridos. Síguenos en Facebook, en Instagram. Estamos en Instagram. Apóyennos. En TikTok, en Twitch, en Twitter, en todas las redes sociales. Apóyennos y bueno. Simplemente es recapitular que los partidos contra Cataluña y los partidos contra Galicia son sumamente distintos. Sumamente distintos. Me quedo con la segunda parte de Cataluña. Es posiblemente el mejor partido que he visto de Panamá. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Que tengo tres partidos favoritos. El partido de Panamá contra Catar en la Copa Oro. 3 a 3. Tengo el partido también de Panamá contra la selección de Estados Unidos para ir a la final de la Copa Oro. Y tengo este partido. La verdad es impresionante. Es un fútbol total. No tienes a tus mejores jugadores. No tienes a Aníbal Godoy. No tienes a Coco Carrasquilla. No tienes a Ismael Díaz. Por ejemplo. A Fidel Escobar, por ejemplo. Pero tienes a jugadores. La verdad que sorprende su nivel. Inclusive hasta Fariña contra Galicia se vio sumamente bien. Eso que lo criticamos. Y yo lo critico y siempre lo he criticado. Pero ¿te sorprende? Martin Kruk, el jugador de 17 años de edad. Los huevos de Thomas Christensen. Ese es un técnico. No solamente es un estratega. No solamente es un motivador. No solamente es un buen preparador físico. Repito. No. Es un humano. Es un coach. Es un manager. Es una persona que potencia a tus futbolistas. Por él muchos futbolistas han salido a Europa. Han salido a Sudamérica. A México. A Estados Unidos. Porque él logra sacar lo mejor de sus jugadores. ¿Cómo carajo le hace? Me encantaría algún día platicar con él. Sentarme a platicar con él. Y saber su metodología. Su día a día. Es un técnico muy exigente. Eso claramente se ve. Lo he visto. Lo vi en vivo en la pasada Copa Oro. Y es un técnico que le exige a los mejores futbolistas los 90 minutos. No permite que bajen los brazos. Y la verdad. Ole por Panamá. Dios bendiga a este país. Y repito. Las sensaciones son gratas. Son hermosas. Y ojalá que esta selección siga siendo lo mismo en la Copa del Mundo. Y en Copa América. Dios te bendiga Panamá. Un saludo. que sobrepone lo mismo en la Copa del Mundo.